No hay victoria, la pelea es peleando. Se trata de miembros del Frente Nacional de los Derechos Económicos Sociales de Panamá, Frenadeso, quienes criticaron la política exterior del gobierno de Juan Carlos Varela, luego que Venezuela anunció el rompimiento de sus relaciones comerciales con personas y empresas panameñas. No aceptamos la política, la no política exterior del gobierno de Juan Carlos Varela y de Isabel de Zaymar. No responden a los intereses del pueblo. Y por estar siguiendo el juego del capital extranjero y del imperialismo yanqui, nos quieren envolver en algo que no es nuestro, en una pelea que es ajena y que ellos no saben en dónde termina este tipo de situación. Y repetimos, juicio político a Isabel de Zaymaro. Los sindicalistas anunciaron que se manifestarán este miércoles en los precios de la Cancillería. También lo harán el jueves en la Asamblea Nacional. A que este miércoles 11 de abril, en ese marco de ideas, 12 mediodía, afuera de la Cancillería de la República, le hagamos un juicio político a Isabel de Zaymaro. Porque no está representando los intereses del país como debe. Y debe renunciar. Pero no solo el tema de la política exterior es cuestionada por FENADESO. Se suma la falta de soluciones a los problemas sociales que enfrentan muchos panameños. De lo inmediato que es la carencia de agua potable en la mayoría de las comunidades pobres del país. Nos ha venido tratando y respetando el Ministerio de Obras Públicas cuando nosotros estamos luchando por una carretera de Villa del Carmen a la comunidad de CUTEBA, Arenal Grande. El martes también se darán movilizaciones de FENADESO en todas las sedes de los Ministerios de Trabajo, en solidaridad al SUNTRAX, quien exige mejores condiciones salariales. Con cámara de Carlos Vizgeral, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.